El partido Acción Nacional responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell del mal manejo de la contingencia sanitaria. El dirigente nacional panista Marco Cortés Mendoza consideró que hay una complicidad criminal entre López Obrador y López-Gatell en el manejo de la pandemia porque se pudieron haber salvado vidas si se hubiera hecho lo correcto. Acompañado por los líderes de su partido en las cámaras legislativas, Mauricio Curi y Juan Carlos Romero Hicks reprochó que no se hayan hecho pruebas masivas para detectar las cadenas de contagio y para dar atención oportuna a los pacientes. También cuestionó que no se tenga un semáforo preciso y la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales y que el Consejo de Salubridad General se encuentre anulado por un manejo personalista del problema. En conferencia de prensa virtual dijo que su partido insistirá en la renuncia de López-Gatell. Marco Cortés reiteró que es urgente un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia y la crisis económica y se preguntó ¿qué más debe pasar para que este gobierno se convenza de que las cosas no van bien? y se respondió ¿hay cerca de un millón de personas oficialmente contagiadas, casi 50 mil muertes, somos ya el tercer país con el mayor número de defunciones en el mundo, se han perdido millones solo en Pemex, se han perdido millones de empleos formales a estas alturas? En su opinión si se hubiera hecho lo correcto ante la contingencia sanitaria no estaríamos pensando en clases virtuales o en televisión y hoy los niños podrían estar yendo a clases de forma normal. Para Larsa Visión TV y Hagamos Noticias, Jorge Carlos Ibarra